¡Atención estudiantes en Antioquia! Fueron lanzadas las olimpiadas del conocimiento para escoger a los mejores estudiantes del departamento. Ya arrancaron las inscripciones. Para que se tenga claridad de qué significa estudiar vale la pena. Con la entrega de la Ciudadela de Plaza Mayor, hoy comienzan actos protocolarios del Foro Urbano Mundial en Medellín. Estos hombres y mujeres hacen parte del Ejército de la Limpieza en Plaza Mayor. La ocupación hotelera es la más alta en Medellín en los últimos tiempos, según Cotelco. Se calcula que lleguen a la ciudad unas 14.000 personas. Tras la denuncia de Teleantioquia Noticias de un fallido allanamiento en Envigado, la Policía Metropolitana pidió perdón y anunció reparación a los afectados. Y un nuevo incendio forestal, esta vez en el municipio de Carepa, consumió 200 hectáreas de vegetación. Fredonia cuenta con red de gas domiciliario. En un 90% se encuentran las obras. La comunidad está de plácemes. La Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio del municipio de Zaragoza entrega obras de infraestructura a su comunidad con recursos propios de Colombia Responde y la Alcaldía de Zaragoza. Itagüí y Envigado tuvieron actividad por la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. El ciclista antioqueño Fernando Gaviria saldrá hoy por la tercera victoria en la etapa 3 de la Vuelta al Valle. El tenis femenino de alto nivel continúa en Medellín. La colombiana Mariana Duque se clasificó a la semifinal en dobles. Y en nuestra sección de Cultura, si quiere mantener el corazón contento, no se pierda un nuevo programa que llega a Teleantioquia, mi canal.